Desde su estreno en 2009, Glee se convirtió en una de las series más exitosas a nivel mundial. De ahí salieron grandes talentos como Lea Michele, Cory Monte, Melissa Benoit, Darren Criss, entre otros. Sin embargo, con el correr de los años, el infortunio parece perseguir a sus protagonistas. Quienes se han visto o vieron envueltos en casos de suicidio, sobredosis, violencia doméstica y depresión. El primer caso de este video fue la desaparición de Naya Rivera, quien interpretaba a Santana López en la serie. Desapareció el pasado 10 de julio, luego de salir a navegar en un bote con su hijo, en el lago Perú, en California. Ese mismo día las autoridades encontraron al pequeño a salvo, pero no hubo rastros de la actriz, hasta días después, cuando autoridades encontraron sus restos en el lago. Según la autopsia, Naya murió salvando a su hijo. El siguiente caso fue la muerte de Cory Monte, el actor que interpretaba a Finn Hudson en la serie. Murió a los 31 años de una sobredosis de alcohol y heroína en un hotel de Vancouver en julio del año 2013. Su muerte fue parte de la historia cuando Murphy decidió despedir a su personaje en pantalla en el tercer episodio de la quinta temporada. El tercer caso fue el arresto por pornografía infantil y posterior suicidio de Mark Sallin. El mismo año que falleció Montaigne, Mark Sallin fue denunciado por agresión sexual en 2017. Se declaró culpable en la causa por tenencia de pornografía infantil y mientras esperaba la condena, se suicidó siendo encontrado a la orilla de un río en Sunland. El cuarto caso de la extraña maldición de Glee fue la filtración de fotos privadas de Lea Michelle, Melissa Benoit, Becca Tobin y Heather Morris. La primera en pasar por esto fue Heather Morris, quien interpretaba a Brittany Pierce. En 2012 fue víctima de un hacker informático y se viralizaron fotos íntimas donde aparecía desnuda. Lo mismo ocurrió en 2014, pero las víctimas fueron Lea Michelle, quien personificó a Rachel Berry, Melissa Benoit, quien interpretaba a Marley Rose, y Becca Tobin, quien hizo el papel de Kitty Wilde. El quinto y extraño caso fue la muerte del novio de Becca Tobin. La pareja de Becca Tobin fue encontrada sin vida en la habitación de un hotel en Filadelfia. Tenía 35 años y la autopsia determinó que sufrió un ataque al corazón. Sin embargo, nunca se pudo encontrar una explicación lógica, ya que el hombre estaba en perfecto estado de salud. El sexto caso de la maldición de la serie Glee ocurrió con el suicidio de Nancy Montes, según la prensa estadounidense. La media hermana de la reconocida actriz, Julia Robert, y asistente de producción en Glee, se suicidó en su casa de Los Ángeles en 2014. En la carta que dejó, culpó a sus supuestos hermanos por la depresión que la afectaba. ¿Qué está pasando con Glee? ¿Será el nuevo caso de maldición de Hollywood, al igual que en su momento lo fue la película Poltergeist? Háblos saber en la caja de comentarios. Un abrazo enorme y hasta pronto.